En este 2023 no se desarrollará la tradicional Feria de Santa Cecilia, que se instalaba sobre la octava suroriente, debido a la falta de permisos de parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. No va a haber feria, pues todavía no tenemos el permiso de autoridades municipales, quienes un poquito nos han detenido los permisos para poder llevarlo a cabo. Este, básicamente nos vamos a centrar en lo que son los actos litúrgicos y religiosos. El barrio de la que es considerada como la patrona de los músicos, Santa Cecilia, se encuentra de fiesta, arrancando con sus actividades, las cuales se prolongarán hasta el 22 de noviembre. Para nosotros es el estandarte, es la imagen y el santo que nos lleva a nuestra devoción, musical, porque fue virgen y mártir en la música. Ya se está empezando a retomar otra vez la tradición del recorrido del 14. Para la festividad de esta imagen, solo se han contemplado unas cuantas actividades culturales, artísticas y religiosas, las cuales se desarrollarán en el templo ubicado frente a la conocida como la Plaza del Mariachi. Tenemos bendiciones día jueves de instrumentos musicales, por lo tanto invitamos a todos los músicos que quieran venir. Todas las noches tenemos verbena popular, una presencia de grupos musicales, del grupo de danzón, marimbas, conjuntos, mariachis y todo. Sabemos que Santa Cecilia es la patrona de los músicos, y esa es la apertura y la invitación de que se dirijan a nosotros para que puedan estar aquí. El día 21 de noviembre se realizará la coronación de esta imagen y a las 12 de la noche tendrá lugar la serenata de parte de los mariachis, a la patrona de los músicos y personas que se dedican a este arte. Más que nada el 21 se empieza a juntar a las personas aquí a las 11 y media, a las 5 de la noche, a las 12 de la noche, entramos todos los músicos a tocar sus bañalitas. Nos hacemos todos en una misma nota, en un mismo tiempo, y con el mismo amor para ellas. Pares de Chiapas, Erick Chanomi